Gracias, muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Gracias. Bien, el motivo de que yo haya salido así y tan... Hola, ¿qué tal? Hola. Bien, como les decía... Pero bueno, vosotros dos, ¿qué hacéis aquí? Yo es que he venido a presentar ahora. No, 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 a presentar he venido yo. ¿A quién? A Ángela. No, 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 perdón, perdón, perdón. ¿A Ángela la voy a presentar yo? No, no, no os dais cuenta que Ángela, al único que puede mirar de verdad, o sea, por la cosa del desparpajo, es a mí. No, no, perdón. Pero es que la voy a presentar yo porque hoy sí que ya voy a quedar con ella esta noche. No, 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 de verdad, es que sois unos inconscientes. De verdad, o sea, hacéis lo que queráis. Pero yo creo que el único que puede presentar de verdad a Ángela, si no que lo diga el público, soy... No, no, estás equivocado. Yo, yo tengo la misión que me han encomendado directamente de jefatura del programa de presentar a Ángela y es lo que voy a hacer, o sea, no os pongáis pesados, por favor. Nada de ligar porque soy... Pero no, 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 perdón, te jodan en mí. ¿Quién te lo va a presentar? Pues eso... ¿Quién lo va a presentar? Pues esta vez no sois entre tres, somos entre cuatro. Señoras y señores, Ángela Carrasco. Hoy comienza el resto de mi vida, Hoy mi alma empieza a despertar De todas mis penas Soy una homicida Hoy puedo volver a amar Hoy volví a cargar las baterías Hoy voy a hacer tiempo para mí Ya perdí la cuenta de las calorías Hoy puedo vivir sin ti Hoy la vida me sonríe de nuevo Y no hay quien me logre detener Hoy el viento me lleva a recuerdos del ayer Hoy mi rumbo sigue hacia adelante Hoy yo canto mi mejor canción Hoy le crecen alas a mi corazón Hoy le crecen alas a mi corazón Hoy comienza el resto de mi vida Hoy me siento llena de valor Y la niña en llenoa se quedó dormida Hoy que nacerá el amor Hoy la vida me sonríe de nuevo Y no hay quien me logre detener Hoy el viento se lleva a recuerdos del ayer Hoy mi rumbo sigue hacia adelante Hoy Dios santo mi mejor canción Hoy le crecen alas a mi corazón Tú verás Hoy le crecen alas a mi corazón 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 Todo el tiempo para mí Hoy le crecen alas a mi corazón Ya me olvidé de las calorías Hoy le crecen alas a mi corazón Hoy le crecen alas a mi corazón Para volar muy alto Hoy le crecen alas a mi corazón 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 Hoy le crecen alas a mi corazón